Y así es la vida Y así es la vida Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches Que es como normalmente empezamos nuestros programas aquí en Onda Barricada a través de las redes Y hoy vamos a hablar de un tema que creemos interesante Un tema porque estamos en plena pandemia Y un poquito antes de entrar en esta pandemia ya Los compañeros y compañeras de Airbus habían planteado tomar una serie de medidas Ante la situación con la que se estaban encontrando Y por eso nos hemos traído a Miguel Sevillano Delegado de CGT en la empresa Airbus Para, bueno, hacerle unas preguntas que creemos que son pertinentes en este momento Muy buenos días, Miguel Hola, Diego ¿Qué tal? Como siempre nos acompaña también Lola Compañera y amiga dentro de Londa Barricada Y dentro, bueno, de la vida Porque la vida sale más allá de la onda Muy buena, Lola Muy buenos días Así que, bueno, vamos a empezar y vamos a empezar ya metiéndonos Metiéndonos en toda esta vorágine Y yo creo que como lo más, en la fecha que estamos, lo más llamativo ahora mismo Son esas medidas que se están tomando con el COVID Sabemos que Airbus es una empresa a nivel internacional Que, bueno, tiene también una parte de ella en China Se está manejando por China Tiene plantas aquí en España, en Francia, en fin Está en diversos sitios Bueno, la pregunta, Miguel, es simple ¿Qué afectación está teniendo entre el personal aquí con respecto a Airbus? ¿Qué se está haciendo con respecto al COVID dentro de la empresa? A ver, como has dicho, Diego Airbus es una transnacional que tiene empresas a lo largo y ancho del planeta Tierra Por lo que nosotros siempre, con los pocos datos que teníamos encima de la mesa Siempre teníamos claro que era un sujeto importante a la hora de la transmisión de la pandemia Con la celeridad y con la velocidad que está a salir Tanto así que en el centro de Getafe, de Airbus Getafe El número de afectados porcentualmente dobla a los datos de la Comunidad de Madrid Y de la ciudad de Madrid, que son los datos más salvajes de esta crisis en el Estado español Y esto es así porque las formas de reproducir La forma de reproducir estas aeronaves Están metidas, imbricadas al 100% con la globalización Por la forma en que tenemos, o que teníamos Porque esto es un sistema que parece que se está derrumbando Y bueno, los aviones, aunque se montan en plantas concretas Por ejemplo, en Getafe se monta el 330 El MRTT, que es un avión ahora que se ha puesto famosa Porque es el que trae las mascarillas Ya está junto con el 400M Pero estos aviones se hacen a lo largo y ancho del planeta Lo toca muchas manos Hay mucha gente metida en estos procesos Y además es un sistema muchas veces que es incontrolable Yo creo que eso tenía que haber hecho además Saltar todas las alarmas Y la responsabilidad además que una empresa como esta tiene Con la salud, no solamente de sus trabajadores Sino de la ciudadanía en general Pues bueno, tenía que haber hecho además también Que Airbus se centrase más en salvaguardar la salud Que, bueno, mantener una actividad industrial Que además ya estaba tocada de antemano Pero que además Una vez que termine esta crisis del sistema Que no es una crisis ya sanitaria Una vez que termine esta crisis del sistema No sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar Miguel, supongo que la empresa habrá tomado Alguna serie de medidas no preventivas Bueno, viendo el impacto Y lo que nos estás comentando De lo fácil que era contagiarse Por cómo pasaban las mercancías De una plataforma a otra ¿Qué medidas preventivas ha sido las que ha puesto Airbus? Claro Bueno, vamos a ver Sí, Airbus ha estado Airbus ha estado yendo detrás de la ley Es más, los reales decretos que los gobiernos Que el gobierno, en este caso, de Pedro Sánchez Bueno, ha ido poniendo encima de la mesa Es lo que ha condicionado y lo que ha forzado La única herramienta que tenía Airbus desde primera hora Y que es la que se esté encima de la mesa Que es el 7 de la mesa Construir aviones ahora mismo Nadie puede pensar que sea una actividad Que no pueda ser postergada máximo Cuando la realidad que vemos Es que vamos a estar ante una situación muy complicada En el plano industrial Cuando pase esta crisis Porque los clientes de Airbus Que son empresas que después La mayor parte de estos clientes son empresas Que después, en la parte comercial Que después alquilan aviones A grandes compañías Bueno, pues están también en una situación Que están parando esos contratos que tenían No sabemos que nos vamos a encontrar La semana que viene o la otra Cuando pase Esperemos que pase esta pandemia Hasta no sabemos cuándo Pero la cuestión es que Airbus no ha hecho lo que tenía que hacer Esa es nuestra visión Airbus es lo que ha ido haciendo Una campaña mediática brutal Presentándose a los medios de comunicación Como que ellos son los salvadores Y la salvaguarda de la salud De los médicos De la salud De traer mascarilla De no traer Y realmente lo que está haciendo Airbus Es poner a sus trabajadores A todos sus trabajadores A una situación De riesgo Que era lo único que estaba en su mano Concretamente Te pongo el caso Un caso de tablada Donde yo trabajo La empresa Aduciendo A la ley de protección de datos Se negó desde primera hora A proveernos Los nombres de las personas Los afectados Que habían dado positivo Bueno Resulta que el último día Que permaneció el centro abierto Una reunión De un comité de salud laboral Con el COVID Que nos estábamos reuniendo Casi diariamente Y nos exponen que sí Cada positivo nombre En una oficina Pero que bueno Que sí Que no Coño Me levanto de la reunión Me voy a la oficina En la oficina La gente trabajando Como si no hubiera pasado Absolutamente nada Claro La empresa dice No Esto se ha lavado Lo hemos desinfectado Usted Es que los protocolos Los habéis desinfectado ¿Qué estáis haciendo? Por Dios Quiero decir Miguel disculpa ¿Se hicieron algún tipo de prueba Ya que hubo ese contagio Para ver si El resto de trabajadores Estaban contagiados O no? Sencillamente Se procedió a desinfectar De la manera que desinfectaban Que lo desconozco Y ya está O sea Desinfecto Pero no le hago pruebas A ver si el resto Está infectado ¿Estás diciendo eso? Sí Las pruebas aquí Nada más que las han hecho Las pruebas en la empresa No se han hecho Las pruebas las hace La seguridad social Vamos La empresa lo que manda Es a la seguridad social Los casos que ha habido De positivo Que ha habido el caso positivo Y es más Este fin de semana Ha fallecido Un compañero nuestro En Etafe Y ahora mismo Lo que estamos Todavía recopilando Datos Para saber Fiacientemente Qué es lo que ha ocurrido Cómo ha ocurrido El ser un compañero De 60 años La empresa A las personas mayores De 60 años En cierto momento Pues bueno La consideró Como personal de riesgo Cuando el mismo Real Decreto Lo consideraba así Ya digo que A Ibus ha ido detrás De los Reales Decretos Pero tenemos un compañero Que era personal de riesgo Que tiene 60 años Y que ya Este fin de semana Ha fallecido Es responsabilidad De la empresa Es responsabilidad De las administraciones Eso tendremos que Tendremos que valorarlo Tendremos Que tener Tiempo Para Delucidar Quién ha puesto En riesgo A los trabajadores Pero evidentemente Las empresas Son responsables De esta situación Y la Airbus Al igual que otras Muchas empresas Ha puesto Por encima Por delante De la salud De sus trabajadores Su interés Económico Y su interés De no cerrar La actividad Que era Lo único Que tenía que haber hecho Bueno Esto Esto entronca Con el sistema Que estamos teniendo Actualmente De producción En grandes empresas Que es Este sistema Que se imbrica Dentro de lo que es La globalización Y que creo que En este caso Dice mucho De esa necesidad De producir De producir De producir Aunque no sea Producción Para España Porque en este caso La empresa está en España La industria está en España Pero va a producir Para otros Países Y para otra historia Tú A tu parecer Todo esto Que está pasando Tiene algo que ver Con esto De la globalización Que tiene por encima Por supuesto Los intereses De una empresa A los intereses De los trabajadores Y de las personas Yo creo que Aquí estamos viendo De forma Feaciente Como Las élites De la globalización Tienen unos intereses Las élites De la globalización Que recordemos Que no Llegan a 1% De representación De todas Las personas Que vivimos En este planeta Tierra Pues esas élites Tienen unos intereses Que van más allá De la vida Y de la muerte Del resto De personas Que habitamos El planeta Las transnacionales Son además Corporaciones Que tienen Como el caso De Airu Tienen un poder Mucho más amplio Mucho mayor Que la mayor parte De los estados Airbus Tiene más poder Que el estado español Airbus Que tiene Para Trabajar Para Airbus Bueno pues De forma directa A unos 120.000 Empleados En Europa Y a lo largo Y ancho del mundo Pues podemos estar hablando De cerca de un millón De trabajadores Los que de una manera U otra Participan En la elaboración De estas Aeronaves Tenemos también Que tener Presente Que Airbus Junto con Boeing Es un Duopolio Que Controla El 100% Del mercado Vamos El 100% El 99,8% Del mercado De aeronaves Sobre todo De la parte civil Pero también La parte militar Y sobre todo Si metemos a Boeing Bueno pues La situación De estas empresas Como estas empresas Operan A lo largo Y ancho del planeta Está claro Es evidente Que en numerosas Ocasiones Rosan Lo legal Y cometen Incluso Algunos delitos Que podrían Considerarse De lesa humanidad Porque su objetivo Su único objetivo Es El incremento De las acciones De estas compañías El incremento Y la reducción De costes Asociados A esto Y en ese sentido Pues bueno Airbus y Boeing No se diferencian Mucho De otras compañías Que han atentado En el pasado Contra el medio ambiente Contra las personas Contra los trabajadores Estoy pensando Por ejemplo No sé Casos famosos Como el de Epson Mobile O cualquier otro tipo De estas empresas Como BP Petroleras Que claro Son más Visuales Los daños Que van dejando El rastro de muerte Y el rastro de explotación Que van dejando Pero Airbus Y seguramente Boeing No lo conozco Esta empresa Por desgracia O por suerte No la conozco Pormenorizadamente Como si conozco Airbus Pues bueno Airbus No deja De ser Una empresa más De ese modelo De globalización De explotación Donde Las personas Los pueblos Se nos Dejan en un Lugar muy Departado A ver Una 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 pregunta Que va sobre esto Porque claro Aquí se ha hecho Se habla de Todo lo que se está Construyendo Aviones Y toda la historia Pero nos falta Esa parte Que han dicho Que iban a colaborar Con la Cambiando la producción Que se iban a hacer De aviones A hacer mascarilla Que eso parece Como que un poco Diferente Completamente Una Una producción De otra Esto Se está haciendo Porque no es lo mismo Fabricar un avión militar A fabricar Un respirador Esto se está haciendo Como lo está afrontando Porque eso sí que Lo ha vendido Lo ha vendido Bastante Bueno Airbus repito Es una Transnacional Que tiene unas herramientas Muy 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 poderosas Si Airbus decide Hacer mascarilla Imagínate Airbus Vamos a ver Airbus tiene Por ejemplo La planta de tablada Tenemos una Una sesión Que es la de Boeing Que hemos estado Entregando En estos últimos años 500 aviones 500 aviones Del famoso modelo Eter 7 Eter 7 Eter 7 Eter Max ¿Eh? 787 500 aviones O de 500 Parte del avión Flaperones Alerones Timones ¿Eh? Quiero decir Que Que la capacidad Productiva Que tiene una empresa Como Airbus Si tú te pones A hacer mascarilla En un mes En dos meses En siete meses Tendríamos mascarilla Para Inundar El mercado Esto no es así Ni va a ser así Y el tema De las mascarillas El tema De los respiradores O el tema De las máscaras faciales Que también se han pegado No sale De la campaña Mediática Que tiene Airbus Para vender Venderse Como una empresa Con una responsabilidad Social Corporativa Eh Que es falsa A todas A todas luces Airbus El único compromiso Que tenía que mantener Para salvaguardar Para salvaguardar La salud Y para que el virus No se expandiese Más de lo que Lo está haciendo El único compromiso Que tenía que tener Es el mismo Que el compromiso Que le exigimos Al bar De ahí De la esquina Y es que esté Cerrado Hasta que esta Pandemia Pase El resto Es mentira Y el resto Lo puedo hacer Yo en mi casa No hace falta Que venga Airbus A hacer mascarilla De ningún tipo De ningún tipo Y además Falso De todas formas Vosotros Como sindicato También os estáis Organizando Y el día El lunes Día 13 Empezáis con una Con una huelga ¿No? Y esta huelga Se enlaza Con otras reivindicaciones Que me llevabais Haciendo Anteriormente Háblanos Sobre esto Miguel A ver Nosotros Desde Antes de la crisis Del coronavirus Ya la situación De la empresa Bueno pues Venía Se estaba planteando Que iba La empresa iba a presentar Un expediente De regulación De empleo Para la parte Militar Que afectaba Hasta 630 Trabajadores Que iban a abandonar La compañía Posiblemente En los próximos Dos años Claro Esto Con la crisis Con la crisis Del coronavirus Pues bueno Se ha Cambiado radicalmente De tal manera Que si antes La compañía Solamente Reconocía Que tenía Problemas En la parte Militar Con los aviones 400M 295 Etcétera La situación Ahora es que El problema Mayor Viene en la parte Civil Y no sabemos La afectación Que eso tendrá En el próximo Tiempo ¿No? Cercano Con esto Claro La posición De CGT Una vez que Íbamos enterándonos Porque claro La situación De excepción Que tenemos Con la crisis Del coronavirus Nadie sabíamos Nadie sabemos A ciencia cierta A qué nos estamos Componiendo A qué estamos Alegando Tenemos que tener Capacidad Inteligencia Inteligencia Para ser capaz De dar La respuesta Más adecuada A los problemas Que se nos van Enfrentando La única Respuesta Posible Para Garantizar Que el virus No iba a salir No se iba a expandir De la forma Que lo ha estado Haciendo Tan dramática Con tan dramáticas Consecuencias Era paralizar La actividad Industrial Y ahí es donde Estaba CGT Desde el primer Momento Y esa era La única Opción Válida Que tenía Una empresa Como Airbus Ella ha intentado Por activa Y por pasiva Saltarse Esa 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 De tal manera Que la única Posibilidad Que nos quedó Como sindicato Como organización De trabajadores Para poner Salvaguardar La salud De los trabajadores Frente a otros Intereses Era a través De una convocatoria De huelga Legal Para que los Trabajadores Que así lo Hicieran Se sumasen A esta convocatoria Y no se viesen Expuestos A A esta A esta A esta posición Contra su salud Y contra la salud De todas Sus Su familia Sus vecinos Estamos hablando De una Situación Que la semana Que hemos estado Trabajando Era Dantesco Tú entrabas En la fábrica Y en la fábrica Lo que faltaba Era ir Que la gente Fuera Cogías de la mano Mientras que En la En la En la calle Tú tenías Que usar Salvaguardar La distanciamiento Social Todo el mundo Va con las mascarillas Con las gafas Llegabas allí Y aquello es como si no hubiese Habido crisis Y yo creo que eso está ocurriendo En la mayor parte De las empresas Y de las industrias Que permanecen abiertos Y eso Lo vamos a pagar Eso es muy complejo La cuestión Nosotros La única herramienta Que nos quedó Al final Fue La convocatoria De una huelga Con carácter general En todas las plantas Aquella huelga La presentamos Nosotros solos En nuestro sindicato Y finalmente Pues La empresa Paralizó La actividad En todos los centros Por lo que Nosotros llegamos Al final A una venecia Con la empresa Y levantamos La huelga Siempre Avisando De que si la situación Por parte de la empresa Pensaba Que íbamos a llegar A una situación De normalidad Antes de que Los datos Condicionasen esta Pues la huelga La volveríamos Otra vez A Impulsar Y en esa situación Estamos Ahora mismo Nos encontramos En un proceso De Toma de decisiones Por parte De los afiliados De nuestra organización En todos los centros De trabajo Donde Los afiliados A través de un WhatsApp Pues están votando Ahora mismo Si es conveniente Poner otro Preaviso De huelga A partir Del lunes 13 El lunes 13 Bueno pues Queda muy claro ¿No? Una empresa Que no Que no Es necesaria Para Como servicios Mínimos ¿No? Para garantizar La vida De las personas Sin embargo Sigue con su Actividad El capitalismo Feroz Vuelve a demostrar Cuál es Su interés En una situación En la que nos encontramos Tan crítica Como en este momento Que hay muchas vidas Que se están perdiendo Me llamaba la atención El dato que había dicho De que la La central De De Getafe Duplicaba Los casos De Coronavirus Con respecto A lo que es la comunidad ¿No? Entonces Es un llamamiento Que estáis haciendo Desde el minuto cero Como sindicato Diciendo Que el virus Por ahí Se está Se está colando Y sin embargo No han hecho El caso Que debería De hacer Pues simplemente Llamar a la reflexión ¿No? ¿Qué nos está llevando Esta situación Capitalista En estos momentos? ¿Qué es lo que está primando? Sino lo que es la producción O la vida De las personas Como siempre Llamar a la reflexión Diego Pues sí Yo creo que esa Esa es la reflexión Acertada Ya tenemos que terminar Le damos la gracia Por supuesto A Miguel Que se haya Que nos haya echado Este tiempecito Entendíamos Desde donde abarricaba Que era necesario Mostrar La cara Del capitalismo Una empresa Capitalista Pura y dura Mostrarla aquí Cuando hablamos De lo que es El capitalismo Bueno pues Tiene unas consecuencias Y yo creo que así Y la reflexión Y la reflexión Esa Si entendemos Que el capital Tiene que estar Por encima de todo O las personas Tienen que estar Por encima del capital Que creo que es Lo que refleja En mucho El sistema Narcosindicalista Que defendemos Las personas Están por encima De cualquier cosa Así que nada Lola Despide hoy tú Que normalmente No despido yo Bueno pues Nada más Os despedimos Como siempre A que analicéis Lo que cada entrevista Que se hace Que sacáis Vuestros propios criterios Que aquí No se adoctrina A nadie Sino que Nosotras Somos capaces De analizar En cada momento La situación Y aquí Bueno pues Cada uno Interprete Donde está El beneficio Y que es lo importante Y lo esencial En estos momentos Pues nada más Nos despedimos Hasta la próxima Entrevista De nuestra Radio Barricada Y aquí estamos Como siempre Vuestros comentarios Luego nos los pasáis Y los vamos estudiando Un saludo Hasta luego ¡Gracias! Y así es la vida No tira Cuanto nos salen El cobalt Le han lutado Da la risa Su irá Y a todo ello Descobo Y a cobalt 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 ¡Bia!